Celebramos el Mes de la Familia con nuestra cena de gala de la Familia Televida. Por primera vez en República Dominicana, con nosotros, el activista y el fundador de la operación Rescate Infantil de la película Sonido de Libertad, Tim Ballard. Compartirá su historia de las diferentes misiones y rescates impactantes de trata infantil con la conferencia Los Niños de Dios no están en venta. Este próximo jueves, 14 de noviembre, en el Gran Salón del Hotel Catalonia, en Santo Domingo, a las 7 de la noche. Adquiere tu invitación comprando en nuestra página web televida.org.do o llama al 809-685-4100. Sé parte de nuestra cena de gala de la Familia Televida, una noche exclusiva y de alto nivel para resaltar los valores en el mes de la familia. Invita Televida, el canal católico de la familia.